No sabía lo que iba a venir platicando cada uno de los estudiantes, los dos estudiantes que acaban de pasar, somos doctoradas. Y pues es interesante, ¿no? Sí estuve de cerca con el doctor Javier, pero no había cuadrado así tal la experiencia que había tenido él. Pero entonces esto me lleva a pensar en cómo vemos las cosas o cómo las tomamos en esa mentalidad de un fracaso y cómo podemos enfrentarlas. En esta cultura latinoamericana está muy marcado en Italia en el fracaso. Desde pequeños, por tu culpa o por esto pasan, ya te calles, ya decís, ya te fue mal. A diferencia de exaltar la forma en la que deberíamos enfrentar esos problemas y tomarlo como un impulso a ser algo bueno. Entonces, tal parece que esas historias se repiten y que pueden estar sucediendo, ¿no? A veces por una forma en que no entendemos el concepto del mensaje, en que nos encontramos con ciertas personalidades o en algún caso en el que hay una falta de comunicación. Y eso es algo que quiero contarles, platicarles a ustedes en esta ocasión sobre un fracaso, algo que sucedió también en los estudios de maestría, que fue algo interesante porque la forma en la que nosotros podemos comunicarnos, como es el doctor, con los jefes, con los directores de tesis, muchas veces conlleva ese respeto que tenemos, esa admiración que agarramos por esas figuras que finalmente son de las personas que más queremos aprender. Entonces, para hacer el planteamiento de uno de los enfoques que estoy trabajando en la tesis, fue un artículo de uno de las personas más importantes en el desarrollo de control biológico. Entonces, ahí la teoría y lo que se me encargo, como tema de tesis, fue analizar la velocidad del flujo en un rato. ¿Velocidad? Perfecto. ¿Qué necesitamos o qué variables necesitamos? Está sencillo. Necesito entonces medir velocidad. Nada más que yo no haya tomado en cuenta todos los factores que están involucrados en ese sistema. Solamente vi una ecuación sencilla de velocidad. Además, empezamos a leer artículos y a plantear una hipótesis que precisamente iba para trabajar con un sistema biológico que no se producía de una manera tradicional. Normalmente las bacterias se reproducen dividiéndose de células héroe. Sin embargo, sus microorganismos tenían que desarrollarse hasta etapas adultas, diferenciarse en hembras y machos y aparearse para poder dar nuevas generaciones. Todo este ciclo de vida lo tenía yo que llevar a cabo en un rector. Y además tenía que medir la velocidad de circulación del rector para poder encontrar cuál era la variable que me estaba limitando el desarrollo de ese proceso. Bueno, entonces yo presenté, encontré, hice mi análisis, vamos a un congreso internacional a presentar los primeros resultados. Quizás llegue el autor de ese artículo y está en la presentación. Entonces, mi primera presentación en inglés, estoy en la presentación, fue grabar, se presentó el doctor Grigua, ya está, acá nos escuchan. Y levanta la mano, no se vea. Me empieza a preguntar las características del sistema y que si realmente había leído el artículo del cual estaba yo basado. Claro, sí, no, miren esta parte. Sí, lo que pasa es que mira, no estás interpretando de una manera adecuada. Lo que nosotros quisimos encontrar aquí. Ah, ok, está bien. Si quieres, te indicamos. Sí, imagínense, ¿no? Cuando tú te estás presentando con todas las ganas, tú ya tienes los resultados y vas a presentar ante la persona autora del artículo y que te digan que no estás interpretando de manera adecuada, sí, sientes un bagazo, sientes que tú se lo hice mal, ¿no? Pero realmente esta persona, esta doctora puede aprender algo bastante interesante porque imprimimos el artículo, buscó ahí mismo en el espacio donde estaba yo sacando el congreso, imprimió el artículo, y se tomó uno, a ver, mira, lo que estábamos tratando de explicar en esto fue esto. ¡Ah! ¿Ya entendió? Y yo, sí. Pero una persona de toda la admiración de un doctor top en la publicación de estos artículos, que precisamente se hubiera tomado esos minutos para imprimir un artículo y explicarlo. porque estos resultados están planteados, pero no los estás interpretando bien. Finalmente lo que nosotros estamos proponiendo es esto. Entonces, es un déjalo. Después de ese resultado le mandamos un artículo y ahí fue algo muy particular, que también siempre me acuerdo, que él nos mencionó que no podía ser parte de ese artículo porque él no había estado desde el principio en diseñar los experimentos. Entonces, ¿qué? Nos agradecía que sí podía realizarlo, pero que no podía ser parte de la última. ¿Por qué? No había estado desde el principio. Eso fue algo bastante interesante. Así que, tal igual como les dice el doctor Javier, puede ser un fracaso. No sé que en el momento se sientan súper mal, pero de eso toman como una buena experiencia. Y entonces, hay una forma de acercarse a los investigadores, sea su director de tesis, sea los otros investigadores, a ser que se emplean de eso. Más ahora, ¿no? Hay una forma de poderse comunicar. Si ustedes le tienen alguna cita, le tienen alguna videoconferencia, pueden estar en comunicación con ellos. Van a tomar personas, tal vez no puedan entablar esa comunicación, pero si encuentran a alguien que puedan platicar y que les dé algo del conocimiento que ellos tienen, se adelantan. Y esa es uno de los fracasos. Y luego que les quería contar, que viene mucho a la acolación de parte directamente del simposio, le comentaba a la doctora Erika y a los organizadores del simposio, que me llevó mucho la atención que no hubiera habido gran público en el taller de Derwent, el taller de Derwent Innovation, cuando esta herramienta puede ser bastante interesante para todos los estudiantes. Ahí pasó algo muy interesante y eso sí fue ahí con algo fatal, que es como un mal paso que vimos ahí. Cuando me mandan a presentar una patente, llegamos, me mandan a mí con el escrito y lo único que me fallaba fue que no me di cuenta en el tipo de hoja de papel que piden para presentar la patente. Todo estaba muy bien, pasó, entré con los revisores y va sacando una reglita que tiene que quedar exactamente el papel en el que imprimes tu documento de patente para presentarlo y si no queda exactamente en esa hoja, te dicen muchas gracias, no me dicen. ¿Qué? ¿A dónde me voy ahorita? Yo ahorita compro el papel y a lo único que he dado aquí fue en Madagascar, en la oficina de limpia, donde lo mandan. Y resulta que no es un papel que venden en México. En la 4, alguno lo ha visto por ahí, cuando lo mandamos imprimir, no es un papel comercial que venden en México. ¿Y cómo lo soluciones? No, pues en ese momento tú ven para dónde te mueves, o sea, compra papel, tamaño oficio, buscas una cortadora, tomas las medidas y empiezas a comprar el papel, te tienes que irte a presentar, porque resulta que esa patente se estaba metiendo, eso es un patente se estaba metiendo en un BST, para que fuera a una etapa internacional, porque ya había pasado el año después de que se había registrado en México. Ojalá ustedes puedan tener esas oportunidades de estudiantes, pero en algún momento de que puedan llevar a cabo este tipo de actividades, de trámites, en los que sobre la marcha tienen que ir aprendiendo. Entonces, lo que yo les pueda comentar, ahora hay un asunto por el SETEC, que nos está permitiendo, a nivel también de los otros públicos de investigación, pero en ese momento hay personas que son especialistas en este tema, entonces sería muy bueno que, como parte también integral de su formación se acercaran, y que en vez de tener estos tropiezos, pues ustedes ya vayan un poquito más con el camino. Muchas gracias, chicos.